No puedo entender cómo países como Venezuela, como Argentina, hayamos caído debajo de tener a estos políticos. Como te decía recién, que un ministro de seguridad diga de un señor que tiene un nombre tan simple, es un homónimo, o que un ministro de defensa se le pierda un misil. Era Agustín Rossi el que se le perdió el misil. ¿Cómo podemos haber caído tan bajo? Tú sabes que es toda una operación que hace que se caiga abajo. La semana pasada, el impresentable presidente español, con los cuentos del problema del cambio cromático, con el asunto de la energía, de que hay que ahorrar energía, porque metieron la pata con las sanciones a Rusia, porque han sido durante años tan bestias que cerraron las vías reales, se comieron el cuento de la energía verde y generaron una serie de imposibles y no estimularon los reales procesos diversificados para la obtención de combustible fósil, que es lo que mueve el mundo. El otro día tenía yo una de esas conversaciones con las que no conversaba más con la persona, porque el muy tarado creía que de verdad el carrito eléctrico funcionaba porque lo pegaba en la pared. No entendía que la electricidad se producía, era por combustible fósil, que todavía el noventa y tanto por ciento del consumo real de energía es por combustible fósil. Entonces es tan difícil conversar eso cuando la gente es tan obtusa. Bueno, y en ese nivel de pensamiento, es el mismo nivel de pensamiento, tenemos al imbécil de Sánchez diciendo que hay que ir sin corbata, ¿no? Sí, hoy no me la puse. Eso me... ¿Verdad? Hoy no me puse la corbata. Ayuda mucho con el cambio cromático. Ayuda con el cambio cromático mientras se monta en el Falcon, en el Super Puma, hace todas las barbaridades. Igualito que todos los demás. Ahí está Leonardo DiCaprio diciendo las pendejadas que dice, y por supuesto Bolsonaro le responde con las realidades que golpean en la cara de una manera brutal. ¿Por qué? Porque la realidad es la realidad y la pendejada que ellos quieren promover es eso, pendejada. Bueno, dentro del inmenso mar de pendejadas, de eso, de lo que va degradando en todo sentido, viene un ejemplo y vamos a tomarlo precisamente con la corbata, porque es cuando se atenta contra la majestad institucional de una nación. Bueno, en mi país, a principios de los ochenta, sí, a principios de los ochenta, lamentablemente, a principios de los ochenta, no, a finales de los ochenta, a principios de los noventa, lamentablemente hubo una opción de partido, un partido de izquierda radical, la causa R, la misma que después dio ficha PIA del PPT, la causa R, que es de donde salen los ejemplares que fueron a la Fundación del Foro de Sao Paulo, Alí Rodríguez Araque, este, eh, Palomedina. Ese partido, tú, que hoy es un símbolo de la oposición venezolana, ese partido, este, tenía otro personaje afín, bueno, ellos lograron puestos de diputados, y su gran primer logro impactante fue asistir al Parlamento sin corbata, sin corbata, y mi país empezó aplaudiendo esa cosa, mi país le gustó, vale, que vivimos en el trópico, que estupidez es esa, cómo vamos a estar todo el día, estos fueron, con el pantón, sequeta, y sin corbata, y a la gente le gustó la bocha fita, bueno, todo eso es consecuencia de eso, porque la forma tiene que ver con el fondo, cuando usted no acepta, que la forma tiene que ser la correcta, para que el mensaje correcto, cuando algo tan importante como es el legislativo, como es el, las salas donde se hacen las leyes, sean manejados por una partida de animales, usted tiene este resultado, las reglas se respetan, las formas importan, para que todo tenga un orden, una realidad, y ese mismo orden y realidad sirva, sirva a su vez, de una especie de contenedor, para que la locura no avance, la locura no va a avanzar, porque si hoy el señor fue sin corbata, mañana viene la próxima mujer con el pelo morado, la tercera viene, viene pasado mañana, otro que se percibe como jirafa, y así, y ahí tenemos esto, porque se abre una puerta donde no se deben abrir, porque hay algo que se hace con la vida, con el show, con los espectáculos, pero cuando se toca la política, y la banalidad, la estupidez, la perversión, toma la política, entonces la política, hace que todo eso come todos los aspectos de la vida del ciudadano, y este es el resultado que tú tienes, entonces los mensajes son muy importantes de entender en ese sentido, y por eso el daño en cada una de estas situaciones, por eso llegamos nosotros aquí, y por eso se va a llegar aún más lejos, más abajo en el mundo, quiero salir un momento de Latinoamérica, y vamos a ponernos, Jenny, en un acontecimiento que se está dando esta semana en los Estados Unidos, esta semana se está llevando en Texas el CIPAC de este año, el CIPAC es una reunión de partidos conservadores, de movimientos y personajes afiliados al pensamiento conservador, este por supuesto en los Estados Unidos dominado, básicamente por el partido republicano, pero la estructura del CIPAC ya ha visto espacios internacionales interesantes, un par de realizaciones en Brasil, una en Hungría, y así ha ido tocando distintos países, donde ha tenido su espacio para poder desarrollar un pensamiento cercano a la idea conservadora, y con una visión de lo que debe ser la real libertad, lo que son las libertades y la responsabilidad, y cómo poder llevar a la sociedad al avance, al desarrollo y al respeto del todo, para que la sociedad sea viable. Entonces, esta semana el invitado especial en este CIPAC ha sido el primer ministro de Hungría, Víctor Orban. Víctor Orban es un personaje que le resulta difícil a medio mundo. ¿Por qué? Él porque lo define perfectamente un tuit de un progresista el día que Víctor Orban habló. Este progresista es doctor en ciencias políticas. Después de que Víctor Orban habló, este hombre publica un tuit. En el tuit dice, Víctor Orban habló de que hay que revitalizar las iglesias, de que hay que revitalizar las universidades. Tachó a la izquierda de marxistas. Este es un discurso muy peligroso. Fue como ir a Hitler. Entonces, en el pensamiento de ese progres, que lamentablemente es el que va a tener, que tiene difusión, y cuando uno lo ve en el resumen de la información de los medios, es el hilo que lleva el eco. Víctor Orban es un nazi, es un yo no sé qué cosa. Víctor Orban pidió iglesia, la fe, el pueblo, el amor, el entendimiento ante Dios. Pidió el desarrollo intelectual, el desarrollo de universidades para el desarrollo, no para la pendejada. Y dijo una verdad tan sencilla como la izquierda es marxista. Para eso, para esa realidad es tan sencilla. Dos necesidades fundamentales, lo de la iglesia y lo de la universidad. Y con una realidad tan tan sativa como que la izquierda es marxista, el ataque para él es que es un nazi. Cuando se ha permitido como sociedad que se mansille lo correcto, y que nada más se aplauda lo incorrecto, desde aquellos imbéciles de aquí que se quitaron la corbata, desde que un imbécil como Sánchez esté en el gobierno, desde los personajes que hablábamos ahorita, el diputado, el otro diputado argentino, el de inteligencia, el de la defensa. ¿Cómo vamos llegando a esto? ¿Cómo llegamos a una Francia Márquez? ¿Cómo llegamos a un Nicolás Maduro? ¿Cómo fuimos llegando a esto? Porque se fue desechando lo correcto, y se fue aplaudiendo lo que estaba mal. Y cada vez se aplaude más lo que está mal. Y eso no puede ser. No puede ser que un hombre se pare en un escenario y hable sobre familia, hable sobre nación, hable sobre el desarrollo de las universidades, hable sobre fe, y le digan que es un nazi. La descripción del discurso completo de Orban es algo que todo el mundo recomiendo que intente ver. Es una cosa, es un llamado al sentido común. Ni siquiera es un discurso formal de derecha. Es un llamado al sentido común. Y de inmediato es tachado como nazi. Lo correcto, lo correcto hoy es estigmatizado. Y ahí tenemos la respuesta de por qué todo está tan mal. Todo está tan mal porque lo correcto quedó estigmatizado. Y los que defendemos lo correcto, durante mucho tiempo hemos visto cómo los promotores de lo incorrecto están allí y uno los deja al lado para no generar incomodidad. La incomodidad llegó, al menos en mi caso, hace muchísimo tiempo. Y es bueno que cada vez más gente entienda que la opinión del pendejo no puede ser la que domine el mañana. Que la opinión del que está haciendo algo incorrecto en ningún momento debe ser quien vaya a generar el movimiento de leyes. Que el deseo y el pensar por insatisfacciones personales vaya a modificar un proceso del sistema educativo de nuestros hijos. Eso está mal y tiene que ser detenido. Punto. Porque nosotros llegamos a estos eventos. Estos eventos donde Venezuela, Venezuela, la primera potencia certificada de petróleo, haya comido de la basura. Es por eso. Porque llevamos años abrazados a lo incorrecto. Llevamos años aplaudiendo lo que está mal. Llevamos años exaltando a lo podrido. Y eso tiene que terminarse. Entonces es muy, muy importante esa bandera, ese punto en específico de este discurso de Orban y en específico el tuit del desquiciado Progreste. Porque justo señala cosas... Es que leer el tuit y volverlo a leer me resultaba tan difícil porque el tipo decía Víctor quiere que se revitalicen las universidades, las iglesias y llamó a la izquierda marxista. ¡Es un nazi! Es increíble el nivel de estupidez que es aplaudido por una sociedad que está profundamente estupidizada. El daño es muy, muy gracioso. Los titulares de los diarios son terribles. Acaban con él. Pero nadie dice que él pidió más iglesia. Resaltan la parte donde dice menos drag queen más Chuck Norris. Más Chuck Norris. El tipo conoce para más la idiosincrasia de los estadounidenses de una manera genial. Por cierto, Chuck Norris estuvo por allá en el 2018. Son amigos. Y cualquier persona diría lo mismo. Menos drag queen más Chuck Norris, por supuesto. Por supuesto. Definición de estos hombres y estos mujeres. Sí. Es importante. Es básico para el futuro. Para el desarrollo del humano. Ah, el hombre tiene que ser masculino. Sí. La mujer debe ser femenina. Sí. Es básico. Es hermoso. Es como funciona el mundo. El resto. El resto son problemas personales. Son división. Son conceptos. No es como funciona el mundo. El mundo lo están tirando a la basura, a la podredumbre. Tú sabes que hay un... Y es tanto eso, ese punto de menos drag queen y más subnorme. Hace unos meses, Jenny, hablábamos sobre una serie de videos de reclutamiento de los países, ¿no? Y hablábamos de cómo el video de reclutamiento ruso era un video realmente fuerte. Era un video donde es la fuerza del soldado. Su precisión, su aguante, su resistencia. Cómo estamos formando un hombre fuerte. Hablamos del video de Corea del Norte. El súper soldado que ellos están creando. Un hombre que es de acero, que hace cualquier cosa, que rompe cosas, que es una cosa increíble. En el video de China veíamos el poder de todo el ejército de liberación popular, la tecnología y sobre todo la sumisión y obediencia hacia el partido del Partido Comunista Chino y hacia Xi Jinping. Y el video de reclutamiento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es una chica a isla de dos lesbianas y su visión de cómo funcionaría ella dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso, menos la Queen y más June Norris. Porque el mundo está a punto de ir a la guerra. Vean ese ejemplo de esas imágenes y el pensamiento de lo que dijo Orwell. Es tan real que se ridiculice todo eso. Eso. Existe una masa, un poder de prensa que haga que la gente no piense lo que te están diciendo. Que te están diciendo en la cara, te están destrozando tu país. Es increíble. Por eso es que el mensaje correcto lleva muchos años siendo atacado. Aquí se atacaba el mensaje correcto cuando lo decía un político venezolano que se llamaba Germán Borregales. Aquí se atacó el mensaje correcto de lo que fue el nuevo ideal nacional del general Marcos Pérez Jiménez. Aquí se atacaba de manera contundente el mensaje de Renio Tolvina. El mensaje de lo correcto lleva años siendo bombardeado por una casta, sobre todo por una casta intelectual académica que es de izquierda es profundamente dañina y es apoyado por un gran cerco comunicacional que es de izquierda y tiene un gran sector increíblemente banal. Uno de los más grandes problemas es el estúpido con poder, con poder de difusión, con poder de ideas. Y eso ha hecho tanto daño a nuestros países que rompe récord y esta realidad que estamos viviendo es ese daño. Recuerdo que hace unos días